Bienvenidos a Descubriendo la Inteligencia Artificial, hoy vamos a ver Teoría de Juegos Bien, dijimos que para poder avanzar en el resto de enfoques teníamos que ver primero búsqueda local, segundo problema de satisfacción de restricciones y ya quiero ver también la parte de juegos, voy a avanzarla, voy a hacer como he hecho estos vídeos atrás, unos vídeos un poquito más largos pero bueno, para avanzar lo máximo posible en ella, creo que es bastante interesante, creo que después de, bueno, hemos tenido que dejar abandonadas las redes bellasianas que eran una herramienta, la verdad, que es muy interesante y bueno, pues a ver si de esta forma también, bueno, pues os animáis un poquito también ahora después de tanto, a lo mejor, de tanto, de algoritmos a lo mejor tan complejos, tan liosos, por así decirlo, a ver si con esto, bueno, pues son un poco más divertidos o un poco más, os animan un poco más, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues no me rollo mucho más, simplemente deciros que vamos a empezar por lo que es la teoría de juegos, deciros que básicamente la teoría de juegos es una rama de la economía, ¿vale? viene del mundo de la economía, en el que, bueno, pues también básicamente es una teoría matemática, ¿de acuerdo? en la que, bueno, pues varios agentes, por así decirlo, en un mismo entorno, pues operan unos con otros, ¿de acuerdo? ya sea, bueno, pues de forma cooperativa o ya sea de forma competitiva cuando tenemos, bueno, pues muchos agentes en juego, por así decirlo pues en vez de llamarlo ya, por así decirlo, teoría de juegos, pues se le llama directamente economía o sea que básicamente la economía, el estudio de la economía es eso, ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? Entonces, hay que tener en cuenta que ya aparece un factor más dentro de, bueno, unos cuantos factores más dentro de nuestro entorno entre ellos, bueno, pues uno más importante, las contingencias, es decir, acordaros que nosotros vimos en su momento una serie de algoritmos que tenían que ver con las contingencias, que generaban nodos en los cuales, dentro de nuestro árbol de búsqueda en los cuales decíamos, bueno, pues se ocurre esto, se ocurre lo otro, se ocurre lo otro, ¿no? de esa forma, bueno, pues teníamos que generar lo que se llaman planes de contingencia ante la eventualidad de que ocurriera eso si os acordáis, bueno, ya lo veremos más adelante, pues eran, se trabajaba con árboles y o, ¿de acuerdo? and or entonces, bueno, pues no me enrollo mucho más con la introducción simplemente eso, deciros que ya lo que vamos a hacer es entrar en entornos un poquito más complicados hasta ahora hemos tenido entornos muy sencillos ahora vamos a ir complicando el entorno entonces, ¿cómo se va a complicar el entorno? lo vamos a ver en la siguiente diapositiva como siempre hacemos, vamos a empezar por los más sencillos, ¿de acuerdo? o sea, vamos a complicar el entorno, pero vamos a complicar el entorno un poquito, ¿no? y entonces, vamos a ver cuáles son los juegos, por así decirlo, más sencillos con los que tratar esos juegos, los más simples que existen, son los que se llaman juegos de suma cero o también se suele llamar de suma constante, ¿vale? ¿cuál es la peculiaridad de este tipo de juegos? bueno, pues este tipo de juegos, lo que vamos a tener son únicamente dos oponentes, ¿vale? compitiendo, o sea, en este caso no estamos hablando de agentes colaborativos sino que estamos hablando de agentes competitivos, ¿de acuerdo? solamente dos que van a jugar por turnos y turnos alternos es decir, primero juega uno, luego juega el otro, luego juega uno, luego juega el otro entonces, en definitiva, lo que vamos a ir consiguiendo, bueno, pues es eso es decir, es un juego en el que, bueno, pues es bastante sencillito en el que cada uno además va a tener tiempo para pensar, ¿de acuerdo? y, ¿cómo se, cómo, bueno, qué condiciones va a tener el entorno? bueno, pues todavía, aunque el entorno se ha complicado un poco meter oponentes, ¿de acuerdo? pero vamos a tener todavía un entorno que es determinista es decir, cuando un agente realiza una acción el resultado de esa acción, lo sabemos de antemano y nunca hay incertidumbre en ello y el entorno además es totalmente observable o sea, que en ese sentido todavía no lo hemos complicado luego veremos que podemos ir complicando este tipo de cosas y, bueno, pues ahí es donde empiezan, precisamente donde empiezan los problemas serios ¿de acuerdo? ¿qué significa eso de suma cero, suma constante? bueno, pues realmente vamos a introducir un nuevo elemento lo vimos en los primeros vídeos cuando estuvimos viendo los vídeos sobre los agentes los tipos de agentes que existían y en algún momento dado dijimos hay agentes que van a empezar a usar una cosa que se llama función de utilidad ¿de acuerdo? la utilidad bien, pues, esa utilidad aquí nos va a servir para ver pues quién gana y quién pierde, en definitiva y entonces, los juegos de suma cero son aquellos en los que lo que gana uno, lo pierde el otro es decir, la suma de ambas cosas o es constante o es cero se suele decir suma cero porque normalmente lo que se debe utilizar es una función de utilidad que a uno le da un valor positivo y al otro le da el valor negativo es decir, uno cuando pierde le dan un menos 100, por ejemplo y al otro cuando ganas le das 100 entonces 100 menos 100, cero ¿de acuerdo? aunque bueno, también puede utilizarse por ejemplo, cero y cien y la suma de ambos, pues, son cien y es la constante puede ser cincuenta y cincuenta cuando quedan empatados cosas así o por ejemplo, cuando quedan empatados uno sería menos 100 y cien cuando gana y pierde y cuando quedan empatados pues cero y cero, ¿no? entonces, en definitiva es eso, son juegos en los que la suma total de lo que se gana o se pierde siempre es constante, ¿vale? y como normalmente se utilizan positivos y negativos pues por eso se le llama suma cero pero básicamente pues bueno, pues son los juegos más sencillos que existen entonces vamos a empezar por ellos para ver cómo podemos tratarlos tal y como hicimos en los problemas de satisfacción de restricciones vamos a ver primero los algoritmos de búsqueda que hemos utilizado hasta ahora cómo podemos usarlos para empezar a tratar los juegos y qué limitaciones pueden tener para ver de esa forma cómo podemos mejorarlos ¿de acuerdo? entonces los juegos van a tener una serie de peculiaridades que los van a hacer bueno, pues bastante complicado de usar con los algoritmos de búsqueda que hemos visto hasta ahora la primera peculiaridad que tienen es que tienen un alto factor de ramificación eso quiere decir que un jugador en un momento dado puede hacer muchas jugadas en un momento dado, ¿vale? imaginaos por ejemplo el ajedrez el ajedrez que es un juego más o menos que conocemos todos pues tenemos un montón de piezas y cada pieza puede hacer un movimiento entonces eso quiere decir que a lo mejor en cada jugada pues un jugador puede hacer pues una treintena ¿vale? veinte o treinta o treintitantas acciones diferentes entonces eso quiere decirse que cada nodo va a tener pues veinte o treinta hijos entonces eso va a ser un problema porque ya hemos visto que cuando tenemos una ramificación muy alta pues entonces aquello crece de una manera exponencial y bestial y entonces en poco tiempo nos quedamos sobre todo sin espacio más que sin tiempo sin espacio ¿de acuerdo? otra de las peculiaridades es que muchas veces estos juegos requieren muchos niveles de profundidad es decir no se va a encontrar la solución al problema a lo mejor en el tercer o cuarto nivel sino que tenemos que profundizar mucho y además pasa como con los problemas de satisfacción de restricciones casi que las soluciones están abajo al mismo nivel ¿vale? en el problema en los PSR estaban todas en el mismo nivel porque había que ir asignando variables entonces cuando ya teníamos todas las variables asignadas en cada nivel se asignaba una variable pues estaban todas en el mismo nivel de abajo y eso era una de las cosas que decíamos pues los algoritmos de búsqueda basados en anchura la primera en anchura ¿vale? pues no nos servían pues aquí pasa un poco lo mismo es decir como son algoritmos en los que las soluciones están a mucha profundidad pues resulta que vamos a tener este problema también luego otra de las peculiaridades es que normalmente se busca el óptimo porque lo que tú intentas es ganar el juego y además ganarlo con el mejor resultado posible entonces en este tipo de juegos o sea en este tipo de búsqueda mejor dicho el de juegos pues normalmente lo que os interesa es encontrar el óptimo entonces no nos sirven tampoco los algoritmos en los que nos daban una solución y ya está sino que tenemos que además encontrar una que sea la óptima ¿vale? la solución óptima eso ya para empezar nos complica mucho las cosas en cuanto a los algoritmos tradicionales o sea por supuesto el de basado primero en anchura o sea los de basado primero en anchura no nos van a servir vamos a tener que recurrir de nuevo como nos pasó en los PSR a los basados primero en profundidad y de hecho el algoritmo que vamos a ver en el próximo vídeo que va a ser el primero de los algoritmos que vamos a ver de juegos que es el minimax está basado en los algoritmos de primero en profundidad ¿de acuerdo? y bueno pues eso para empezar pero es que luego hay más complicaciones ¿de acuerdo? luego el entorno se va a ir complicando entonces ¿qué cosas van a complicar el entorno? bueno pues ya no va a ser determinista ya va a haber elementos que son del azar ¿de acuerdo? que tienen que ver con el azar bueno también vamos a tener contingencia porque en un momento dado los si nosotros somos uno si nosotros estamos desarrollando un agente el agente contrario pues puede realizar diferentes acciones que en principio pues tenemos que tenerlas en cuenta todas ellas todas las posibles acciones que pueden hacer también entonces vamos a tener también contingencia aunque no lo he puesto aquí también suele pasar que ya llegamos a juegos en los que ya el entorno no es totalmente observable sino que nos falta información es parcialmente observable entonces eso también va a complicar las cosas luego también nos pasa que tenemos un tiempo limitado hay veces que aunque vaya por turnos ¿de acuerdo? vamos a tener un tiempo límite para tomar una decisión entonces eso también nos lo va a complicar ya os digo que una de las posibles soluciones por ejemplo a esto del tiempo limitado pues puede ser utilizar algoritmos como el de o algoritmos basados en los de primero en profundidad iterativa ¿no? algoritmos de búsqueda en profundidad iterativa ¿por qué? porque de esa forma nosotros vamos ampliando la búsqueda y bueno pues llegado el tiempo límite pues siempre tendremos alguna por así decirlo alguna secuencia de acciones para ejecutar si tenemos más tiempo pues podemos buscar más si tenemos menos tiempo menos pero siempre vamos a tener por lo menos una secuencia de acciones con las que trabajar entonces también por eso decía que ese algoritmo cuando hablé de él decía es un algoritmo muy importante pues luego lo vamos a usar más adelante porque además es uno de los más eficaces pero ya no solamente por su complejidad en tiempo y en espacio sino también por esta característica por ejemplo entonces como digo la cosa se puede complicar bastante vamos a empezar por lo más básico ¿de acuerdo? decía vamos a empezar por solucionar esto de aquí arriba y luego poco a poco avanzaremos para solucionar estos problemas de aquí abajo por poner un ejemplo de cuál es el tamaño del problema al que nos enfrentamos he puesto dos ejemplos de dos juegos uno de los juegos más sencillos de los más sencillos que existen es el juego tres en raya ¿de acuerdo? entonces bueno creo que los americanos dicen tic-tac-toe y en Sudamérica hay algunos que lo llaman el tricky ¿de acuerdo? pero básicamente ese es el de bueno pues tenemos una casilla de tres por tres ¿vale? tenemos un tablero de tres por tres tenemos tres fichas tenemos que conseguir bueno tenemos tres fichas no tenemos cada uno un tipo de ficha y tenemos que conseguir que tres fichas de ellas estén en línea ¿de acuerdo? las tres en raya bueno pues ese juego la cantidad de nodos que genera es nueve factorial ¿de acuerdo? porque como al principio tenemos nueve casillas el primer jugador tiene nueve opciones donde colocar su ficha el segundo como ya se ha ocupado una ficha tiene ocho opciones donde colocar su ficha entonces es nueve por ocho por siete etcétera hasta por uno ¿no? es nueve factorial eso nos da un total de trescientos sesenta y dos mil ochocientos ochenta nodos ¿vale? si cada nodo ocupa vamos a poner pues un yo que sé deciros un byte por poner un ejemplo muy burdo ¿vale? pues estaríamos hablando de trescientos sesenta y dos mil ochocientos ochenta bytes ¿de acuerdo? que si no me equivoco son trescientos sesenta y dos mil cas ¿de acuerdo? ¿qué pasa? si en vez de tener una representación de un byte tuviéramos que no va a ser me estoy pensando que tampoco va a ser posible porque realmente tenemos nueve posiciones entonces no va a ser posible con lo que en un momento dado pues vamos a tener pues imaginaros que mínimo dos, tres bytes cuatro bytes o sea vamos a tener representaciones que ocupan mucho más ¿de acuerdo? entonces ¿qué pasa? pues que mínimo vas a tener una representación que va a ocupar varios megas en memoria claro está si encima tenemos lenguajes en que nuestras clases le ocupan incluso más pues ya no os digo lo que puedo ocupar ¿no? ahora sí es para que veáis que un problema de un juego que es muy sencillo muy muy sencillo va a generar una cantidad de nodos tremenda ¿vale? cientos de miles y ese es el más sencillo ¿qué pasa con otros juegos que por ejemplo son más complicados como el ajedrez? y aún así el ajedrez es un juego que es totalmente sorbable que el entorno es determinista etcétera etcétera no tengo el dato exacto pero tiene que estar por ahí como el número de átomos que tiene el universo o sea una cosa así o sea esto es una bestialidad esto es gigantesco entonces claro es imposible o sea es imposible no podemos manejar esta cantidad de nodos en un programa ¿qué vamos a tener que hacer? pues vamos a tener que de alguna forma cargar los nodos que podamos en memoria y con la información que tengamos trabajar con ella porque además incluso en el ajedrez en las versiones normales es decir en el ajedrez normal y corriente pues tiene un tiempo limitado cada jugador entonces además no vamos a poder tampoco estar todo el tiempo del mundo aunque tengamos espacio así que para que veáis que simplemente con unos juegos relativamente normales sencillos ya tenemos pues unos problemas muy serios entonces ¿qué vamos a tener que hacer? pues lo que vamos a tener que hacer es hacer algoritmos como digo muchos de ellos basados en primero en profundidad que puedan trabajar de alguna forma ¿de acuerdo? necesidades que vamos a tener por lo que os digo una buena heurística para dirigir la búsqueda lo mejor posible hacia las soluciones ¿de acuerdo? de esa forma tener una ramificación mucho menor y bueno pues poder en un momento obtener una gran profundidad a base de no ramificar demasiado luego una buena heurística según eso sí las heurísticas van a depender del problema del juego por así decirlo pues es muy importante lo segundo es una función de utilidad como digo la función de utilidad ya lo veremos más tranquilamente en cada uno bueno en vídeos posteriores pero como digo lo que tenemos que hacer es que a cada estado a cada posición tenemos que asignarle un número una cantidad de número que nos va a decir bueno pues si en un momento es más prometedor o menos prometedor ese estado es decir si nosotros estamos en un estado objetivo en una solución pues tendrá el máximo valor por así decirlo el máximo valor si es que nuestro agente gana si nuestro agente pierde tendrá el mínimo valor ¿de acuerdo? y luego los estados intermedios pues tendrán valores intermedios en el caso de empate pues tendrá un valor que será el mismo para ambos jugadores ¿de acuerdo? entonces esa función de utilidad la forma en la que la definamos también va a influir mucho porque según como el valor que nos dé de utilidad de un estado pues así de esa forma vamos a ir mejor dirigidos o peor dirigidos hacia la solución ¿de acuerdo? en este caso tiene que ser una solución óptima que es la de ganar el juego ¿de acuerdo? y por último vamos a tener que utilizar técnicas de poda que se llama que es técnicas que permiten pues abandonar la búsqueda de ciertas ramas ¿vale? que es lo que se suele llamar podar para porque se detecta que esas ramas no nos llevan a una solución buena ¿de acuerdo? entonces por ejemplo el minimax utiliza un tipo de poda que se llama alfabeta aunque bueno existen más técnicas de podas ¿de acuerdo? pero tenemos que utilizar ese tipo de cosas porque claro abandonar la búsqueda de una rama aunque parezca mentira nos va a ahorrar mucho espacio y mucho tiempo entonces eso también vamos a tenerlo en cuenta entonces como digo ya vemos que los algoritmos de búsqueda que tenemos hasta ahora pues no nos sirven del todo y tenemos que adaptarlos si nos sirvieran pues no estaríamos viendo todo esto ¿de acuerdo? entonces bueno vamos con ello bien antes de empezar con cada uno de los algoritmos que lo vamos a empezar a ver en los vídeos siguientes tenemos que hacerlo de siempre tenemos que definir el problema en definitiva la definición del problema de los juegos no va a variar mucho de lo que hemos visto de la definición de las búsquedas normales ya vimos por ejemplo los problemas de satisfacción de restricciones que tuvimos que hacer bastantes cambios ¿vale? en este caso no en este caso como veis la definición del problema va a ser muy similar lo más importante que va a tener en cuenta son introducir dos cosas nuevas el primero son los jugadores y el segundo es la función de utilidad esto va a ser la clave ¿de acuerdo? esto va a ser un punto clave dentro de de los algoritmos de juegos por hacerlo bueno por ponerlo todo porque de esa forma a lo mejor hay cosas que no recordamos de cuando estuvimos viendo los vídeos los primeros vídeos sobre búsquedas recordaros que los primeros vídeos sobre el enfoque de búsquedas eran precisamente hablar sobre la definición del problema como definíamos los nodos como definíamos el árbol etcétera etcétera por rememorarlo bueno pues he puesto aquí la lista completa entonces empezamos para definir un problema de tipo juegos pues lo primero que tenemos que definir es un estado inicial el estado inicial va a coincidir con la configuración de inicio del juego o sea que es muy sencillo nosotros cada uno de los juegos va a tener una configuración de inicio y bueno pues creamos un nodo por así decirlo que sea esa configuración de inicio o sea que tampoco tiene mucha complicación lo siguiente que tenemos que definir es el número de jugadores y quién tiene el turno en cada momento recordad que estamos hablando de definición de problemas de tipo suma cero o sea que todavía estamos en los más sencillos entonces lo único que tenemos que definir es el número de jugadores que en este caso serían dos con lo que tampoco es muy complicado y quién tiene el turno eso sí es decir tenemos que tener en cuenta que el problema ahora va a tener problema que a partir de ahora lo llamaremos juego por así decirlo para que sea más sencillo pues bueno pues va a tener quién tiene el turno en cada momento lo siguiente que tenemos que definir son las acciones las acciones en este caso es también sencillo porque son la lista de movimientos legales para cada jugador en un estado es decir tenemos que tener por un lado la lista de acciones completas que se puede hacer que cada uno de los jugadores pueden hacer y luego en cada estado tenemos que ver de esa lista completa cuáles puede realizar en ese momento cada uno de los jugadores ¿de acuerdo? entonces en ese caso bueno pues tampoco creo que sea demasiado complicado creo que se entiende bastante bien por último bueno pues los resultados que se corresponde con el modelo de transición es decir es tan sencillo como en principio como estábamos hablando de acciones deterministas pues es decir si nosotros estamos en este estado y aplicamos esta acción pues obtenemos este estado como resultado entonces eso tampoco ha cambiado nada en comparación con los algoritmos de búsqueda que hemos visto hasta ahora y los objetivos pues lo de siempre es la lista de estados ¿vale? donde el juego termina puede ser una función que nos diga si ese estado es objetivo o no o puede ser un conjunto de estados predefinidos que diga si llegas a este estado a este estado a este estado pues el juego ha terminado eso no quiere decir que siempre se hacen estados en los que nosotros ganemos o sea pueden ser estados en los que nosotros ganamos estados en los que nos gana el otro o estados en los que se empata ¿de acuerdo? entonces eso también hay que tenerlo en cuenta pero básicamente es eso ¿qué ocurre? que ahora hay que añadirle la función de utilidad la función de utilidad en definitiva es un valor numérico de un estado objetivo para un jugador en definitiva ahora mismo vamos a empezar a darle una función de utilidad a lo que son los estados objetivos es decir como todavía no sabemos muy bien cómo evaluar qué utilidad tiene un estado intermedio ¿vale? del juego cuando estamos todavía a mitad del juego vamos a empezar por darle una utilidad a los estados objetivos y luego ya veremos cómo se van asignando los valores a los estados intermedios entonces a partir de ahora cada vez que hablemos de utilidad vamos a hablar siempre de esos estados finales ¿de acuerdo? es decir cuando llegamos al final del juego pues por ejemplo si yo gano consigo un punto si pierdo me resta un punto y si empato cero puntos ¿de acuerdo? eso por ejemplo puede ser una función de utilidad bien pues luego ya veremos cómo esas utilidades se van trasladando de alguna forma hacia arriba hacia los estados intermedios dentro del árbol y eso ya lo veremos cada uno de los algoritmos entonces como digo básicamente la definición del problema es muy o sea es lo mismo que tenemos hasta ahora en los algoritmos de búsqueda normales normales me refiero a los que hemos visto quitando los problemas de satisfacción de restricciones pero lo único que hay que añadir es el número de jugadores como digo y la función de utilidad esas son las dos cosas que hay que añadir a la definición del problema y hoy de momento lo vamos a dejar aquí porque ya una vez que hemos visto esta introducción lo que vamos a empezar a ver es el algoritmo minimax que lo veremos en el siguiente vídeo y creo que voy a hacer un vídeo completo con todo el algoritmo con todos los ejemplos y demás y veo que ya es muy muy grande pues lo dividiré en dos pero yo creo que con un vídeo se puede explicar es un algoritmo que básicamente cuesta un poco explicar entre comillas cómo funciona pero una vez que se ve lo ves clarísimo y es realmente sencillo si queréis por así decirlo como tarea os recomiendo que repaséis los algoritmos de tipo IO de árboles de búsqueda de tipo IO porque el minimax se basa en ellos podéis repasar el vídeo como aquí tenemos contingencia es decir que nosotros realizamos unas acciones decimos pues podemos hacer esto o esto o esto o esto pero luego el contrario pues puede no sabemos lo que va a hacer podría hacer una cosa podría hacer otra entonces esos son nodos de contingencia lo que hablábamos en los algoritmos de búsqueda árboles de tipo IO como lo queréis llamar de acuerdo y ahí pues tenemos que hacer un plan de contingencia por así decirlo pues si el jugador hace esto yo tendría que hacer esto y si el jugador otro hace esto pues yo tendría que hacer esto ese tipo de cosas entonces el minimax lo que hace es evaluar ya lo veremos evaluar todo el árbol para ver cuál es la mejor acción de todas las posibles que tenemos ahora mismo pues cuál es la mejor acción que vamos a realizar entonces ya os digo que creo que lo vamos a poder ver en un solo vídeo y en el siguiente vídeo vos veremos la poda alfabeta que es un tipo de poda que se aplica a los árboles de tipo minimax para mejorar el rendimiento de estos de acuerdo entonces bueno luego ya más adelante pues lo que veremos serán vídeos que vayan complicando las cosas como digo es decir vamos introduciendo más problemas dentro del entorno o complicando el entorno para ver cómo podemos ir solucionando por ejemplo meter más jugadores o meter el límite de tiempo etcétera etcétera el vídeo le des a me gusta vale recordad suscribiros al canal ahora ya acabamos de empezar la parte de juegos vamos a ir relativamente rapidito yo sé que los juegos yo estoy convencido de que os va a gustar porque le vais a sacar mucho de vosotros mucha utilidad a esa parte y si además habéis visto todos los vídeos sobre búsquedas y demás pues todavía mejor porque todavía lo vais a entender mejor y más rápido y vais a poder aplicarlo mejor a vuestros proyectos y bueno pues yo publico vídeos lunes, miércoles y viernes creo que puedo seguir con este ritmo de momento y en principio no tengo así ningún proyecto que me pueda parar las cosas y en principio bueno pues yo os recomiendo ya os digo que os suscribáis y dentro de poco vamos a retomar de nuevo los otros enfoques el de lógica primero y luego otra vez el de redes vallesianas ¿de acuerdo? entonces bueno pues os recomiendo que os suscribáis al canal para estar al día y por último si tenéis cualquier duda o cualquier cosa ya sabéis me lo dejáis en los comentarios y yo pues os contesto en cuanto pueda si me equivocan algo o lo que sea me lo dejáis también que eso también me ayuda ¿de acuerdo? y ya sabéis que como siempre digo hasta pronto ¡Gracias! 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 y ya sabéis